Bienvenidas y bienvenidos a la Universidad Rafael Landívar. En este minuto de seguridad compartiremos qué hacer en caso de una emergencia y mostraremos las rutas de evacuación disponibles. En caso de sismo, estas son las siguientes recomendaciones. 1. Guardar la calma. 2. Alejarse de objetos que puedan caer. 3. Evacuar hacia los puntos de reunión. 4. No regresar a las instalaciones hasta que sea indicado por el personal de la Universidad Rafael Landívar. Cuando el personal de la universidad lo indique, se debe trasladar a los siguientes puntos de reunión. Punto de reunión número 1. Recuerde que en todo momento se debe guardar la calma y seguir de manera ordenada las indicaciones que se le facilitarán. En la primera salida, suba las gradas del costado izquierdo. Y luego, en la primera salida, gire a la izquierda. Y diríjase a los puntos de reunión cercanos a la ceiba. Para no generar aglomeraciones, procure utilizar las dos salidas alternativas. La primera se encuentra al fondo del salón. Y la segunda se encuentra al otro extremo del salón. Estas salidas le llevarán al segundo punto de reunión previsto para casos de emergencia. Ante cualquier emergencia médica, el Centro Landivariano de Salud Integral, Pedro Arrupe SJ, se encuentra a su disposición. Recuerde que estas indicaciones están diseñadas para garantizar la seguridad de todas las personas. Bienvenidos y bienvenidas a la Universidad Rafael Landivar. Gracias. 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 Gracias.